Aquí hemos dado pasos muy importantes en relación con la transparencia, es decir, la Comisión Ejecutiva Confederal presenta las cuentas desde el año 2012-2013, las cuentas últimas que están hace pocos días, hemos presentado las del 2015, hay organizaciones del sindicato que presentan los programas de las administraciones, nosotros presentamos los programas de las administraciones, presentamos las cuentas del sindicato y el presupuesto del año siguiente, es decir, las cuentas del año anterior y el presupuesto del año siguiente del año en curso, ahí hemos avanzado, pero yo creo que hay que avanzar más, primero, este elemento, este factor tiene que universalizarse en el conjunto de los programas, porque todavía no se produce, todavía no se produce, y luego yo creo que hay algo muy importante que debe valorarse en su justo término y creo que tiene bastante valor, ese justo término tiene bastante valor, el hecho de que se constituya una comisión de seguimiento del código ético donde haya tres personas ajenas al sindicato, porque ahí el nivel de exigencia y también el nivel de autoexigencia va a ser mayor, por lo que va a haber personas que no son del sindicato, que no tienen por qué saber las lógicas internas del sindicato, pero que desde el punto de vista ético va a escrutar el comportamiento de los dirigentes, pero yo creo efectivamente que hay que seguir haciendo más cosas, esa me parece una buena línea de debate.